Comentarios. Desde el Estrado. Título la ley. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Estrado, programa especializado en temas judiciales y temas policiales. En este El Estrado tenemos varias historias, varios temas, por lo menos tres, que vamos a estar tratando acá. Uno de esos temas, pues, es sorprendente. Vemos o hemos visto de tiempo en tiempo cómo el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo Oeste y otras ciudades se llenan de basura, porque el tema de los desechos sólidos y la basura es un tema recurrente que cada cierto tiempo se agrava. Y, de hecho, Santo Domingo Oeste, por ejemplo, actualmente, en este momento, es una de las ciudades más sucias de toda la República Dominicana. Pero no es sorprendente, ocurre en diferentes sitios. Lo sorprendente fue que el Ministerio de Medio Ambiente, la Liga Municipal, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones, de repente declararan en estado de emergencia la provincia de San Cristóbal, y se produjo una intervención casi violenta del Ayuntamiento de San Cristóbal. Entonces, tenemos esa historia con todo lo que pasó en el proceso y la discusión, y veremos qué es lo que hay, qué es lo que verdaderamente motivó a las autoridades de Medio Ambiente y Compartes a realizar esa acción. ¿Será realmente que de pronto están preocupados por la salud del pueblo y la basura? ¿O hay alguna otra historia detrás, algún enfrentamiento personal entre el Ministro de Medio Ambiente y el síndico de San Cristóbal? Esa historia vamos a tenerla, además vamos a tener una segunda historia que tiene que ver con una nota que circula en las redes sociales y en los medios de comunicación como si se tratara de una noticia pura y simple, y sin embargo es una historia muy triste y muy dramática que afecta a una señora enferma que pesa más de 500 libras, y que a través de esa historia vamos a tratar el tema del humanismo en los cuarteles. ¿Realmente puede haber humanismo en los cuarteles, en las cárceles? Es una señora que probablemente sea inocente de los cargos en su contra porque ni siquiera puede valerse por sí misma, pero quedó enredada en uno de esos expedientes de narcotráfico, sabemos que esos expedientes pueden ser reales, pueden ser falsos. El caso es que la señora, por no poder moverla, estuvo más de dos meses en un destacamento en Moca. El caso impresiona, hasta salió una noticia en un periódico de circulación nacional, pero en lugar de ayudar a la señora se le complicó la cosa porque la acción que tomaron las autoridades luego de que empiece a discutirse que esa señora tan enferma está retenida en un cuartel policial fue una decisión también muy sorprendente que vamos a ver acá en Desde el Estrado. Hay un tercer tema que quisiéramos empezar a tratar, es muy amplio, afecta a casi todas las personas, especialmente los matrimonios, los que están casados. A nosotros nos interesa ver lo que tiene que ver con la fidelidad en la relación de pareja y enfocado desde el punto de vista de la ley, como y sobre todo un poco de derecho comparado a lo que ocurría antes y lo que va ocurriendo ahora en los tiempos modernos. Y si de verdad los cambios que se han operado en materia legislativa han variado de alguna manera o han generado cambios en otros aspectos de las relaciones entre las personas, ¿hay más o hay menos casos de violencia provocado por problemas de fidelidad, infidelidad? Bueno, todos estos temas, como siempre, con la ayuda de nuestros abogados expertos, la doctora Nieves Hernández, la licenciada Nancy Galán García, el doctor Miguel Enrique Cabrera. Sí, muy buenas tardes amigos televidentes, gracias por estar con nosotros en este programa desde el estrado. Qué bueno que temas como este se traten en estos programas, ya que no todos los programas acogen estos temas, ya que no son tan comunes, pero son temas muy importantes los cuales afectan a la unidad familiar en su centro. Y además los otros problemas como es lo del medio ambiente y la limpieza en la sociedad que afecta a cada uno de nosotros como ciudadanos dominicanos. Vamos a esperar que este tema nos ayude a que se civilice más la sociedad con relación al trato con las demás personas y a lo que es la limpieza en nuestra sociedad. Gracias, licenciada Nancy Galán García. Se civilice y se sensibilice. Amás, sí. Todo lo que termine en hice. No, 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 no todo, pero por lo menos esas dos. Feliz y contenta como siempre de que nos permitan estar en sus hogares o en sus oficinas a través de la página de desde el estrado, desdeelestrado.com, a toda hora y todos los días. Doctor Miguel Enrique Cabrera. Muchas gracias, Luis Francisco Leonardo Castillo, licenciada Nancy Galán, doctora Nieves Hernández Susana. En el día de hoy, desde el estrado se une al dolor de la familia de Manuel Quiroz. Y, por lo tanto, hemos ido a destiempo. En esta semana perdimos a nuestro Manuel Quiroz, a nuestro Manolo Quiroz. Entonces, desde el estrado se une al dolor de la familia. Doctor, esta semana ha sido muy dolorosa. De la familia. El jueves, además de haber perdido a Manuel Quiroz, también perdimos a López Balaguer el jueves. López Balaguer, el cantantazo. Perdimos al fundador del Instituto de Cardiología también. Sí. Y, de verdad, hemos recibido muy duros golpes. Sí. El pésame a todo el pueblo dominicano, porque López Balaguer, Manuel Quiroz, el doctor, el fundador del más importante Instituto de Cardiología de la República Dominicana también. No, y déjame decirte que me enteré ayer de que alguien ha llegado a nuestra familia, murió, y murió ya hace casi un año. Yo me enteré ayer, y para mí el dolor está nuevecito en mi corazón. Así que, valora a todas esas personas que pierden sus seres queridos y hay que echar para adelante. Sin embargo, nosotros hoy vamos a darle, como todos los días, gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Padre que está en el cielo, por todas las cosas y todas las bendiciones que nos da. Vamos a pedirle que nos libre la mentira, la maldad, la traición, todos los males que afectan a la sociedad, siendo siempre nosotros seres humanos más justos. Y lo que digamos en este programa, como lo hemos hecho siempre, este grupo de jóvenes profesionales, sea apegado a la verdad y a los principios más puros. Bienvenido a su espacio desde el Estrado. Amén, 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 que así sea. Este es el momento en que nosotros hacemos contacto con nuestros patrocinadores. Estamos recomendando L&R Comercial. Donde coger fiaos sí es fácil, vaya a L&R Comercial y llévele confort y elegancia a su hogar y sobre todo fiaos. L&R Comercial es la empresa que ha fundado Donabella Chappell para ayudar a las personas, a las familias, al lugar, a llevar mejor calidad de vida, a disfrutar de todo lo que la vida moderna ofrece. Desde el confort de un colchón, un juego de habitación, un juego de sala, la tecnología, televisores, planchas, abanicos, etc. L&R Comercial. También estamos recomendando Óptica Oviedo. Tu opción visual con los martes gratis y los UEB IP. Los UEB IP consigues en Óptica Oviedo unos lentes de altísima calidad, aún bajo costo y sobre todo original. A propósito de Óptica Oviedo, tenemos una nota que queremos compartir con todos y que tiene que ver con que la Fundación Oviedo realizó un operativo en Mata de Palma, en el Ceibo. La Fundación Oviedo, en conjunto con la Fundación Dani Sánchez, realizaron esta semana una jornada en el Centro Educativo Cañada del Agua, donde fueron beneficiadas más de 400 personas de escasos recursos económicos de los distintos barrios de la comunidad de Mata de Palma, quienes recibieron el Chamen de la Vista completo, donación de lentes, raciones alimenticias, medicamentos, así como también los niños recibieron sandalias del programa Huellas Solidarias de la Fundación Oviedo. Asimismo, el licenciado Juan Oviedo, presidente de la Fundación Oviedo, expresó sentirse privilegiado de poder ayudar a tantas personas necesitadas de la comunidad, quienes, vía este operativo, fueron encontrados pacientes con serias patologías visuales, por no tener un tratamiento adecuado debido a su situación económica. El comunicador Dani Sánchez, quien además es presidente de la fundación que lleva su nombre, destacó que en la historia de Mata de Palma, nunca antes se había realizado un operativo de la vista, por lo que agradeció a la Fundación Oviedo por traer esperanza y ayuda palpable a los residentes en toda aquella comunidad. Tanto la licenciada Amada Ramírez, directora del Centro Educativo Caña del Agua, o Caño del Agua, Caña del Agua, agradeció a ambas fundaciones por la importante ayuda que realizaron para que este operativo pudiera llevarse a personas que realmente lo necesitan. Esta actividad contó con la presencia de la licenciada Elis Canela, vicepresidenta de la Fundación Oviedo, el doctor Rafael Cisneros, coordinador general de la Fundación Oviedo, entre otros invitados especiales. Usted sabía, señor Castillo, que debemos darle la gracia doblemente, tanto usted como yo, a Óptica Oviedo, por un operativo en el Ceibo, Mata de Palma, Caña del Agua, y próximo San Pedro de Macorís, que son de donde vienen las raíces nuestras, o sea, nuestras familiares, los Cabrera, los Castillos, los Leonardo, los Castillos. La gente de Mata de Palma, algunos no saben, otros no saben que nosotros realmente tenemos muchos familiares, amigos y relacionados. Claro, 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 nuestras raíces vienen de por ahí. Bien, tenemos que hacer contacto con nuestros patrocinadores. Vamos a ver los anuncios y regresamos de inmediato con la primera de las historias que vamos a ver. Y veremos cómo se manejan ciertos asuntos en política y cómo se juega realmente. La política se juega, Andrés y Leonardo. Enfrentamientos entre políticos a veces del mismo partido, unas veces tan terribles como lo que ocurrió, por ejemplo, recientemente acá en Vallaguana, que el señor síndico mandó a matar a un regidor y ahora está preso. A veces no a ese nivel, a veces un funcionario de una institución, de una cartera importante, le dice a un funcionario electo, a un síndico, yo te destituyo. Y uno no puede hacer. Y de verdad, o no sabe de derecho, o confía mucho en su poder. A veces no es conveniente que la gente se sienta tan poderosa. Pero vamos a ver todo lo que hay detrás, todo lo que hay detrás de esa intervención al ayuntamiento de San Cristóbal, que necesitaba ayuda, ayuda. Pero fue eso lo que se hizo cuando regresemos después de ver los anuncios. Desde el estrado Y con la ley L.I.R. comercial Los primores muertos L.I.R. comercial Y televisores L.I.R. comercial Tenemos de veras L.I.R. comercial Muchas lavadoras L.I.R. comercial Tenemos estufas L.I.R. comercial También para la música En espera, chas de pegol y en panilla Donde es fácil coger fia Donde coger fia o sí es fácil Los matacalmenses se lo vamos a agradecer Por primera vez en la historia Viene un operativo de la vista Que hay sin número de personas enfermos De la vista Trajimos esta jornada De este operativo visual Donde hemos examinado los pacientes Pero también Hemos donado los lentes Sin embargo Hay pacientes que están Muy malitos Que están muy afectados Que también Le vamos a dar continuidad Trajimos en el día de hoy Un paliativo Que esperemos Que a ustedes les sea de bien Yo le doy gracias A la fundación Oviedo Y a todos los doctores Y a Dani Sánchez Que vivimos una crítica muy mala Hay muchos niños pobres Habemos mucha gente enferma De la vista Muy apalatrado Yo a mí me estoy muy apalatrada De la vista Doy gracias por todo Y a mí me estoy muy apalatrado Feliz Navidad Feliz Navidad para todo el pueblo dominicano Y sobre todo Mucho amor El amor es El caldo En el cual Se cuecen Todos los problemas Y terminan siendo Mucha unión familiar En la familia En las instituciones públicas Donde quiera Que se encuentre un ser humano Que haya cada día Más educación Educación Muchas felicidades Al pueblo dominicano Al pueblo dominicano Y al mundo entero ¿Por qué no? Y que en el 2015 Amemos más A nuestro Dios Y a nuestro prójimo Como nosotros Y el doctor Cabrera Pide no a la violencia Cese la violencia Y sobre todo Durante todo el año 2015 Mucha prosperidad Para todo el pueblo Dominicano Vengan todo Vengan todo Oigan todo Vengan toda La violencia física Y psicológica Afecta a una de cada tres mujeres En todo el mundo Oigan eso Promoviendo un esfuerzo colectivo De prevención y protección El Ministerio de la Mujer Está convocando A jornadas de movilización social Con el lema Únete para poner fin A la violencia Contra las mujeres Ni una agresión más Únete Para poner fin A la violencia Contra las mujeres Desde el estrado Y con la ley Casi siempre Cuando hay un conflicto Un enfrentamiento Una intervención violenta Normalmente hay leyes Hay violaciones A las leyes Hay gente que no quiere Respetar las normas No quiere respetar las leyes Y el trabajo De nosotros aquí Desde el estrado Es un poco Hacer recomendaciones A la población Al gobierno A los funcionarios Recomendaciones Para que se eviten Males mayores Porque si queremos Vivir en paz Progresar Reírnos Disfrutar de la vida Que es tan bonita Claro Eso es totalmente Contrario A la guerra A la beligerancia A los pleitos Bueno Esta semana El país La comunidad Internacional Y aquí en la República Dominicana Nos reaccionamos sorprendidos Porque El ayuntamiento De San Cristóbal Gobierno local Fue intervenido De forma casi violenta Se aparecieron allí Unas autoridades De manera compulsiva Compulsiva Le pasaron por encima A una autoridad Electa Que eso es muy importante Y una cosa Es la cooperación Una cosa Es que digamos Señor síndico Estamos viendo Que usted no puede Recoger la basura Y queremos ver Que ayuda usted necesita Para resolver ese problema Y hacerlo Y otra cosa Es aparecerse allí A violentar A una autoridad Que fue electa Por su pueblo O sea Es como si quisieran Dar un golpe de estado Y pasarle por encima De todos modos El mismo alcalde Lo tomó Relativamente suave Pero en medio De esas relativamente Suave Le dice Esto es por política Esto es por aquello Es por lo otro En medio de eso Salió a relucir La verdadera La verdadera Razón Que motivó La intervención De San Cristóbal Que le va a importar La basura Ni la salud del pueblo A esos funcionarios Si Si lo más que hay aquí Es Provincia completa Podridas en basura Como Santo Domingo Oeste Por ejemplo Que dicho Sea de paso En estos días He visto algunos camiones Recogiendo basura Era porque Están los próximos a Navidad Y entonces llega Con un sobrecito Yo no sé Si la conflita San Cristóbal Servirá Para que otros síndicos Se pongan En diciembre Pasan y la recogen En diciembre Primero pasan Y te dejan Un sobrecito Y después vuelven Después de mucho tiempo Un sistema de canastos Que solo sirvió Para enriquecer Al que hizo la compra De los canastos Eso es en San Domingo Oeste Ahora Lo que pasó en San Cristóbal Es interesante Y vemos que delante Hay una fachada Bueno Vamos a intervenir San Cristóbal Y llegamos aquí Y ahora nosotros Tomamos las decisiones Y le pasamos por arriba A la autoridad Eso es ilegal Injusto Y anticonstitucional Pero detrás Hay otra cosa Y esa otra cosa Es lo que yo quiero Que descubran En el reportaje Que vamos a ver A continuación Vamos a ver el reportaje Traemos una serie De recomendaciones Para el ayuntamiento Donde nosotros Establecemos claramente Las políticas Que tienen que Desarrollarse aquí Para nosotros Garantizar La salud ambiental Y la salud pública De este municipio En una acción Sin precedentes En la historia Reciente De la administración Estatal El ayuntamiento De San Cristóbal Fue intervenido Por una agrupación De instituciones Encabezadas Por el ministerio De medio ambiente Es un ayuntamiento Que no lleguen Los recursos suficientes Donde los pocos recursos Que llegan Tenemos que pagar Aproximadamente Tres millones mensuales Los equipos Que estamos usando Son equipos Que han usado Los cuatro Síndicos anteriores El síndico Reconoce que hay problemas Con la recogida De la basura Pero cree Que detrás De la acción Se esconden Otros intereses Cuando pasan Las elecciones Hay personas Hay personas Que ocupan Espacios Que no suman Ni un voto Y la política Se hace Es con votos El síndico Cree que tal vez La acción Obedece A sus aspiraciones Políticas Pero la verdadera Razón De la intervención Del ayuntamiento De San Cristóbal Parece saltar A la vista En el momento En que El alcalde Reclama La devolución De unos terrenos Propiedad Del Cabildo Y que son Ocupados Irregularmente Por el Ministerio De Medio Ambiente El ministro De Medio Ambiente Aparentemente Está aferrado A esos terrenos A juzgar Por su reacción Cuando el síndico Amenazó Con ocuparlos A las fuerzas No, no Pero Si van Y lo ocupan Mira Si van Y lo ocupan Si lo ocupan De saco Usted es responsable Usted es responsable Usted es responsable No, no Usted es responsable Usted es responsable A lo que lo sucede Un ciudadano Desde el estrado Y con la ley A mí me parece que se vio feo eso Y yo no conozco a Bauta como un tipo violento ni abusador Pero lo que parecía una buena intención de ir a ayudar al ayuntamiento A limpiar la ciudad por la salud y el ambiente y la cosa Quedó desenmacarado en ese Si me ocupan los terrenos te saco y te destituyo Realmente ahí hay muchas cosas que deberían corregirse Doctora Bueno, la verdad que ojalá y que esta situación ocurra con otras instituciones Nosotros consideramos que cada institución Que esta institución es independiente de lo que es el medio ambiente Aunque hay temas que pueden trabajarse juntos Que pueden trabajarse juntos Pero la frase que utilizó el de medio ambiente No fue la frase apropiada para cuando una persona se estén trabajando juntos Y que quieran unirse para que el pueblo sea el beneficiado Entonces nosotros entendemos que los políticos deben tomar otra actitud Ante las situaciones y los conflictos que quizás sucedan entre ellos En vez de provocar situaciones Mejor que traten de unirse y que los problemas se resuelvan De la mejor manera posible para que la comunidad, la sociedad sea la beneficiada Nancy Galán Guau, que lamentable este incidente que se dio entre estos dos funcionarios El señor Bauta de Medio Ambiente y el síndico de esa región Que es una gloria ese síndico, es un deportista Sí, mira, 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 este caso Es un ser valioso Sí, en este país, Leonardo Entonces quieren desacreditarlo, decir que él es un mal síndico Leonardo, mira Claro, necesita ayuda, pero vamos a ayudarlo De verdad, sinceramente Óyeme, óyeme Es que esta reacción de este señor da la idea De que en ese municipio lo que está pasando puede ser Podría ser un boicón Podría ser un plan para desacreditar a este síndico Porque de dónde sale tanta basura O sea, es que prácticamente está arrinconada ese municipio Está prácticamente ya desanis O sea, inhabilitable En el sentido de que es una cosa extraordinaria Y como hay tantas rensiñas y tantas quejas Y tantas situaciones entre estos dos caballeros Sería prudente hacer una investigadita Porque uno no sabe por dónde viene la cosa Ojalá que no termine como el de Bayagüena Porque, óyeme Da pena Dice el síndico, usted es responsable de lo que me pase Da pena y vergüenza Que funcionarios de esa magnitud Estén dirigiendo, dirimiendo sus conflictos así De manera burda Como si no existiera institucionalidad Como si no existe también la cortesía Y como si no existen otros escenarios Donde ellos puedan actuar Y eso es siendo del mismo partido Sí, óyeme Es lamentable que eso pase en nuestro país Doctor Cabrera Sí, mira, hay una situación Ustedes vieron la parafernalia militar Con la que fue Bautista Bueno, fue un golpe de estado Pero hay una situación Y es la siguiente Nosotros desconocíamos Que el director de Medio Ambiente Tuviera la facultad De modificar las leyes Y de modificar la constitución Y de ir por encima de un funcionario Que al igual que el presidente de la república Fue nombrado por el voto popular Hay un funcionario Que fue nombrado por el voto popular Hay un funcionario Que fue nombrado por el voto popular Y otro que fue nombrado por decreto O sea, hay una situación Entre una y otra Que no son asimilables Una con la otra Bautista no puede Ni tiene la facultad Ni tiene el poder Ni tiene la autoridad Para destituir a un síndico Pero tiene el coraje Por encima Ah, bueno Y le faltan los escrúpulos Bueno, lo que pasa Lo que pasa es que hay un terreno Ahí vimos Que hay un terreno Y ese terreno Le interesa Le interesa A Medio Ambiente Medio Ambiente quiere por encima Quedarse con esos terrenos En vez de ir en auxilio En ayuda De este síndico Que lo que necesita Es que le den más fondos Lo que necesita Es que la liga municipal Le distribuye a los fondos Como tiene que ser distribuido De manera equitativa Entre cada síndico Entonces si se hace eso Si la liga municipal Cumple con lo que tiene que cumplir Le dan los fondos Y ayudan a este cabildo Lo más probable Que el cabildo Pueda solucionar Su problema de basura Pueda solucionar Su problema de equipo Pero no venir Con una parafernalia militar Y hacer A imponerse Y a querer Casi casi Destituir al síndico Óyeme Esto es increíble Esto va Más allá De lo más allá Nosotros a modo de conclusión Y por todo Debemos decir Que ojalá Que se beneficie El pueblo de San Cristóbal De estas diferencias Y que quede limpio No circunstancialmente De manera coyuntural Para dentro de un bulto Sino que se creen Las condiciones Para que el ayuntamiento Pueda mantener Esa limpieza Sin que se falte El respeto Una autoridad A otra Y que el medio ambiente Deberá Le devuelva Sus terrenos Al ayuntamiento Debemos empezar Por ahí Por el respeto Al derecho ajeno Garantiza la paz Y que esta fuerza Esta arrogancia Esta Este yo soy Esta prepotencia Esta arrogancia Este yo soy El todopoderoso Y mira que yo simpatizo Mucho por bauta De verdad Pero Leonardo Se le fue la mano Se le fue la mano Lo vi Se le quedó bien feo Sí, pero Leonardo Yo al pelotero Ahora lo que le tengo Es lástima y pena Pero en realidad Se le quedó bien feo A mi querido bauta Esa actitud De que yo te destituyo Es un ignorante Terrible Demostró ignorancia Nosotros lo teníamos Tan elevado Sin embargo Déjame decirte algo Los dos van a pasar Para el 2016 Eso es lo que me parece Si el encargado De medio ambiente No pasa antes De cada movimiento Político Yo le decía a usted Ahorita que la política Es un juego de ajedrez Los políticos Detrás de cada movimiento Que hace Siempre hay algo Siempre buscan algo Siempre persiguen algo Y siempre hay algo más allá Y hay algo que no se ve Y hay una mano negra Que mueve las cosas Pero la política Puede ser limpia Puede ser limpia Puede ser bonita Es un ideal Puede ser constructiva Yo conozco Conozco grandes políticos Como lo soñó Juan Pablo Duarte Conozco a Juan Pablo Duarte Que es un modelo Danilo Medina Juan Bosch Conozco a Juan Pablo Duarte No, no, no Estamos hablando de lo de verdad No, Danilo Medina Mahama Gandhi Mahama Gandhi Mahama Gandhi Nelson Mandela Eran políticos Leónel Fernández Eran políticos Danilo Medina En realidad nosotros Tenemos que hacer contacto Con nuestros patrocinadores Y cuando regresemos Tenemos otro tema Y es el tema De si es posible La humanidad El humanitarismo El humanismo En los destacamentos Es posible Vamos a analizar el tema A propósito De un caso específico Que vamos a presentar Inmediatamente Regresemos Después de ver Los anuncios Desde el estrado Y con la ley L.I.R. Comercial Los mejores jueves L.I.R. Comercial Y televisores L.I.R. Comercial Tenemos de veras L.I.R. Comercial Muchas trabajadoras L.I.R. Comercial Tenemos estufas L.I.R. Comercial También para lucir En espera Chártete gol Y en panín Donde es fácil Coger fiaos Donde coger fiaos Sí es fácil Ya conoces Los servicios De óptico Viedo Óptico Viedo Te ofrece Examen de la vista Completo Con equipos De alta tecnología Con productos De alta calidad Lentes digitales Y rápida entrega Ponte a la moda En la oficina Con nuestra amplia Gama de lentes Softálmicos En la playa Con lentes de sol De las mejores marcas En la fiesta Usando nuestros lentes De contacto O en cualquier ocasión Visítanos en cualquiera De nuestras sucursales En todo el país Y recuerda Aprovechar nuestras ofertas Porque todos los martes Son gratis Y todos los jueves Son del ahorro Óptico Viedo Más que óptica Más que óptico Viedo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todo el pueblo dominicano y sobre todo mucho amor! El amor es el caldo en el cual se cuecen todos los problemas y terminan nociéndolo. Mucha unión familiar. En la familia, en las instituciones públicas, donde quiera que se encuentre un ser humano, que haya cada día más educación. Educación. Muchas felicidades al pueblo dominicano. Al pueblo dominicano. Y al mundo entero, ¿por qué no? Y que en el 2015 amemos más a nuestro Dios y a nuestro prójimo como nosotros. Y el doctor Cabrera pide no a la violencia. Que cese la violencia en todos los procesos. Y sobre todo, durante todo el año 2015, mucha prosperidad para todo el pueblo dominicano. ¡Oigan todo! ¡Oigan todo! ¡Oigan todo! ¡Oigan todo! ¡Oigan todas! La violencia física y psicológica afecta a una de cada tres mujeres en todo el mundo. ¡Oigan eso! Promoviendo un esfuerzo colectivo de prevención y protección, el Ministerio de la Mujer está convocando a jornadas de movilización social con el lema Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Ni una agresión más. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Desde el estrado Y con la ley Bien, cuando estamos hablando del tema policial, la Policía Nacional, casi siempre que se habla de la Policía Nacional es a propósito de un desastre. Como lo que pasó en Puerto Plata, ¿recuerdan? La Mulata Tercero, eso fue un desastre. O lo que pasó ahora en el DICAM, o las ejecuciones extrajudiciales, casi siempre es a propósito de grandes escándalos y de grandes desastres. Y normalmente la gente tiende como a echar a todos en un mismo saco. Y la verdad es que si uno lo piensa bien y analiza bien, los policías malos son mínimos, son dos o tres. Hay una gran mayoría, una inmensa población de hombres, de uniformados, que están ahí haciendo un trabajo y que se los está llevando el diablo, igualito que a muchos dominicanos normales. Porque obviamente el salario de un policía es un salario insignificante, que no alcanza para nada. Y aquellos policías buenos que no tienen el sistema de búsqueda, de buscársela, de hacer maldad, de ponerle droga a un muchacho para meterle en un lío y después sacarlo. Bueno, pues esos policías, que son la gran mayoría, además de ser buenos policías, se los está llevando literalmente el demonio. Ojalá que las autoridades que están por encima sean lo suficientemente serias y tengan los escrúpulos y la sensibilidad de pensar en estos uniformados. Y pensar que no se puede vivir en las condiciones en que vive la mayoría de ellos. Por eso uno de nuestros patrocinadores, Juan Oviedo, con frecuencia hace operativos a favor de la policía y a favor de la familia de los policías. Y qué bueno, Juan Oviedo, que eso se hace. Ojalá... Juan Oviedo es un benefactor de la policía. Ojalá más empresas y más instituciones fueran a darle la mano, amiga, a la policía nacional, que está desacreditada por la barbaridad que cometen algunos. Ahora bien, ¿es posible una práctica humanitaria en los cuarteles, en los detacamentos? Yo quiero que veamos esta historia y luego pensemos en qué se necesita para una policía más humana y más cerca del pueblo, trabajando juntos en contra de los criminales y los delincuentes. Vamos a ver la historia y regresamos de inmediato con la opinión de nuestros abogados expertos. Vamos a ver el reportaje. La historia circula en las redes sociales y los medios de comunicación como si se tratara de una noticia más. Sin embargo, se trata de un hecho sumamente dramático que pone a pruebas el humanitarismo del sistema de justicia. Es una historia curiosa y se registra en la ciudad de Moca. La nota indica que las autoridades carcelarias de Moca mantuvieron durante más de dos meses en un destacamento en calidad de detenida y sin poder moverla a una mujer enferma que pesa más de 500 libras. Finalmente decidieron trasladarla al penal Rafay Mujeres de Santiago. La mujer responde al nombre de Yudelki Dilian Bencosme. Su peso exacto es de 560 libras. Durante dos meses, Yudelki permaneció en un cuartel policial de la comunidad de Guanábano, en Moca. La decisión del traslado fue tomada por las autoridades luego de que apareciera en la prensa una publicación relativa a las condiciones de salud en que se encuentra la mujer, quien está acusada del tráfico de drogas. La mujer fue dejada en el cuartel a solicitud de la familia, ya que por sus problemas de obesidad no puede valerse por sí misma. Además de su problema de sobrepeso, padece de problemas cardíacos. Los familiares de Yudelki y Bencosme lamentaron la decisión de las autoridades y temen que su pariente pueda agravar su ya delicado estado de salud. Pidieron una profundización de las investigaciones, pues tampoco creen que su pariente pueda estar involucrada en asuntos de drogas por sus mismas condiciones de salud. Pidieron una profundidad en asuntos de drogas por sus mismas condiciones de salud. Debió ser enviada desde un principio, en teoría, a la cárcel Rafael Mujeres de Santiago, pero los familiares para tenerla cerca en el Guanábano, le pidieron a las autoridades, a ella déjenmela aquí en el destacamento, que en realidad lo ideal era que disfrutara de algún tipo de otro de medida de coerción distinta, porque ella ya está presa, ella ya está presa en su propio estado de salud. Además de que es muy probable que lo que se diga de ella es falso, porque ¿con qué destreza va a estar vendiendo droga? Es una historia absurda. Sin embargo, no vamos a cuestionar si es culpable o inocente, si está o no está. Es obvio que posiblemente no está en nada de eso, pero está en un expediente por droga y le corresponde estar en prisión. Eso fue, parece, lo que decidieron las autoridades. Absurdo, el Ministerio Público y todos los demás que manejan esto. Entonces, la dejaron como dos meses en el destacamento, porque a la familia se le hacía más fácil llevarle sus medicamentos, ayudarla en alguna medida. Ella no se puede valer por sí misma. Pero salió una nota en un medio de comunicación y la gente del destacamento se asustó. Y lo que decidió fue mandarla para Santiago, lejos de su familia. La trasladaron, me imagino, con una patana, porque son 560 libras, casi una tonelada, bueno, un cuarto de tonelada y pico. Y esta es la situación, una situación realmente terrible. ¿Pudo haberse adoptado una medida distinta que favorezca a esta señora? Esa sería mi pregunta. Y desde el punto de vista humanitario, ¿debió adoptarse una medida distinta en relación a esta señora en particular, doctora? Bueno, ciertamente, como por humanidad y además también por la forma de cómo debe llevarse un proceso, hay otros casos en los que ha intervenido imputados que son de una posición quizás económica más poderosa o que tenga más influencia, los cuales se le conocen las medidas de coerción incluso hasta en sus viviendas. Entonces, a una persona que realmente se ha demostrado que padece de problemas de salud y que lamentablemente el estado de obesidad en que se encuentra quizás no le permita manejarse en lo que es una cárcel de naturaleza, que sería la cárcel de Santiago, entendemos que las autoridades debieron tomar otra decisión con relación a esta señora, ya que por humanidad y además de que podía imponérsele una medida de coerción, la cual fuera más factible para que una persona en estas condiciones pudiera sobrellevarla. Nancy, ¿a quién le corresponde tomar una decisión sensata en este caso? Porque lo que se hizo ahí realmente es un absurdo. Mira, lo primero es que esta situación es inaceptable. Cuando una persona va, cuando es tomada presa, cuando hay un recluso, lo primero que se le hace es un examen inicial antes de ser trasladado o ser puesto en su celda. Eso se hace realmente. Bueno, eso es lo que establece la ley, porque hay un sistema de prisión, un sistema completo penitenciario. Entonces hay una dirección de prisiones y todo es muy bonito en la ley, pero en la vida real le dicta un poco. En la vida real se almacena la persona. Óyeme, es que la misma dirección de prisiones debió de poner esto en movimiento, de manera que a esta persona se le conozca su medida o una prisión domiciliaria por un asunto de que esta señora está enferma ahí y puede enfermar a más gente y puede morirse ahí. ¿Por qué el Ministerio Público es una vergüenza? La dirección de prisiones es que debe, debe de velar, porque este tipo de casos no se debe. Pero no es el Ministerio Público el que dice, el que solicita el tipo de medida de coerción y luego el juez. Mira, en nuestro país el Ministerio Público... La decisión la toma un juez. El juez de la instrucción. El juez de la instrucción. Lo que parece, como tú dices, no tenían ojos para ver la situación de precariedad absoluta en que está esta dama. Una mujer, incluso hasta las mismas entidades que se ocupan de proteger a las mujeres, debieran velar por ella. La primera dama, cualquier institución. El defensor del pueblo, la primera dama. El defensor del pueblo. Oye, es una cosa... Hasta la directora de la industria, que ha trabajado mucho con la mujer, doña Alexandra Izquierdo... Este es un asunto vergonzoso y que habla muy mal. El Ministerio de la Mujer... Habla muy mal de nosotros, los dominicanos. Habla muy mal de gente que no tenemos sensibilidad y que somos brutas, que somos tapadas. Porque esto no tiene lógica. Una gente casi muerta y tirada. Y ahí, en ese estado... Oye, hasta los policías del destacamento se conmovieron. Y esa familia... Pero se asustaron. Dios. Finalmente la mandaron a Rafael Mujeres, donde los familiares piensan que podría terminar de forma trágica. Doctor Cabrera. Mire, Leonardo, hay una situación. Una señora o una persona con 500... Con 560 libras, no puede ni siquiera amarrarse los cordones, ni siquiera puede ponerse unos zapatos. Entonces, entendemos nosotros que es imposible que se dedicara al trasego o a la venta de productos ilícitos tales como la droga. Otro punto a saber, Leonardo, es que no hay peligro de fuga. ¿Qué peligro de fuga va a tener un camión de 560 libras? Óyeme. Una patana. Óyeme. Una señora de esa magnitud. No me ayudes, compadre. No hay peligro de que pueda fugarse. Entonces, debió haberse una prisión domiciliaria o algo similar, pero nosotros entendemos que las autoridades, después de ver este programa, van a tomar medidas sobre ese particular y van a enviar a la señora hacia su casa. Por lo menos una prisión domiciliaria, variarle la medida de coerción, que es lo que procede. Dejarla en libertad pura y simple y ella tiene su prisión de por vida. Y si en realidad estamos interesados en combatir el narcotráfico, yo creo que es fácil. Ellos saben cómo hacerlo. ¿Quién es el suplidor de esta señora? ¿Quiénes son los suplidores? En caso que ya tuvieran... Es más, hasta combatiendo a los clientes de esta señora, que es que ella es tan grande y tan... Si es que los tiene. Si es que los tiene, si es que vela. Si es que esta historia no es para proteger al verdadero narcotráfico, o si no es que ha ocurrido, y mis asesores me dicen que no, que no lo lleve por ahí, pero yo insisto, si es que en algún momento la señora se dedicó y ahora no quiere vender más, y entonces la meten al bote, que también es lo que se estila por parte de los corruptores de Ciudadanos que ya han sido dados a conocer en otros programas. Nosotros tenemos que hacer la última pausa y regresamos ya con la parte final del programa con un tema, si el tiempo nos lo permite, que es de gran interés para todos, porque tiene que ver con cambios que han ocurrido en las leyes dominicanas, pero que no han ocurrido en la mentalidad del dominicano. Cuando regresemos, después de ver los anuncios, el tema de la infidelidad vita por la ley en la relación de pareja. Vamos a ver los anuncios. La ley en la relación de la ley en la relación de pareja. La ley en la relación de pareja. Donde es fácil coger claus. Donde coger fia o sí es fácil. Don Oviedo, los matapalmenses se los vamos a agradecer. Por primera vez en la historia, viene un operativo de la vista. Aquí hay sin número de personas enfermos de la vista. Trajimos esta jornada de este operativo visual, donde hemos examinado los pacientes, pero también hemos donado los lentes. Sin embargo, hay pacientes que están muy malitos, que están muy afectados, que también le vamos a dar continuidad. Trajimos en el día de hoy un paliativo que esperemos que a ustedes les sea de bien. Yo le doy gracias a la Fundación Oviedo y a todos los doctores y a Dani Sánchez, que vivimos una crítica muy mala. Hay muchos niños pobres. Habemos mucha gente enferma de la vista. Muy apalatrado. Yo a mí me estoy muy apalatrada de la vista. Doy gracias por todo. No, 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 no. Feliz Navidad para todo el pueblo dominicano y sobre todo mucho amor. El amor es el caldo en el cual se cuecen todos los problemas y terminan siendo mucha unión familiar. En la familia, en las instituciones públicas, donde quiera que se encuentre un ser humano, que haya cada día más educación. Educación. Muchas felicidades al pueblo dominicano y al mundo entero, ¿por qué no? Y que en el 2015 amemos más a nuestro Dios y a nuestro prójimo como nosotros. Y el doctor Cabrera pide no a la violencia. Que cese la violencia en todos los procesos. Y sobre todo, durante todo el año 2015, mucha prosperidad para todo el pueblo dominicano. Oigan todo, vengan todo, oigan todo, vengan toda. La violencia física y psicológica afecta a una de cada tres mujeres en todo el mundo. Oigan eso. Promoviendo un esfuerzo colectivo de prevención y protección, El Ministerio de la Mujer está convocando a jornadas de movilización social con el lema Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Ni una agresión más. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Desde el estrado. Y con la ley. El tema de la relación de pareja, la familia con la institución, es un tema que realmente ameritaría muchos programas completos, de a dos horas por cada programa. Pero nosotros tenemos un par de minutos. Y es un poco para ver qué es lo que ha estado pasando con la ley dominicana en esta materia. Antes existía lo que se llamaba el crimen pasional. Y cuando un señor llegaba a la casa y encontraba a la esposa, por ejemplo, en una situación comprometedora con otra persona, con un tercero, y mataba, bueno, el hecho de que haya encontrado a la esposa haciéndole infiel, ese era un atenuante. Y le cabía menos cárcel y hasta lo dejaban suelto. Hoy día parece que han pasado otras cosas y sin embargo la gente sigue siendo violenta y las infidelidades siguen siendo sin ser toleradas ni aceptadas por las parejas. ¿Qué es lo que está pasando? Esa sería la primera consulta. Quizás en otro programa hablaríamos de si es o no tolerable este tipo de infidelidad. Porque si la ley manda que se tolere, bueno, esa es una cosa. ¿Qué es lo que está pasando con este tema? Vamos a empezar con el doctor Cabrera. Yo entiendo que la familia debe formarse sobre la base de ciertos principios. Entre esos principios debe estar que la pareja se lleve armoniosamente, que la pareja no se maltrate, que se cuide. Fíjense que esto es caliente, son minutitos. Y con el aspecto de la fidelidad, que exista una fidelidad entre los esposos. Pero la ley es más tolerante con la infidelidad ahora. O sea, ya la ley no es un atenuante que le hayan sido infiel. Si les son infieles, usted lo recuerda. Pero eso sería una provocación que en dado caso los jueces que estén a cargo de conocer ese tipo de situación, ellos ponderarían bajo qué grado y bajo qué situación sucedan los hechos. Mira, discúlpame. En algunos de los casos no solamente era un atenuante, sino un decimiente. Ah, no, él la mató porque ella le pegaba los cuernos o porque la encontró. Incluso el cónyugo ofendido era el que podía iniciar las acciones. Sin embargo, eso hace mucho que cambió, no es desde ahora. Cambió porque el adulterio ya no es un delito. El adulterio simplemente es una opción que cogió una pareja o la otra y que sí es una causa para la separación, si así le entiende el compañero en la relación, o sea, el que se siente víctima. Pero es una causa tan insignificante que tú puedes alegar que sí, que te fue infiel y presentar las pruebas, pero jamás puedes decir una palabra ofensiva contra la contraparte, porque ya tú estarías incurriendo en error, en delito, tú difamando y diciendo cosas contra esa pobre persona que fue la que fue el objeto de infidelidad. ¿En alguna medida la ley ahora es tolerante con el adulterio? No es ahora, eso hace más de 15 años, más de 20 años. Sin embargo, ahora tal vez le damos más importancia a raíz de que están matando tantas mujeres y que mujeres están matando hombres precisamente por el tema de la infidelidad. Doctora, Aníbal. Sí, ciertamente anteriormente ocurrían estos hechos, es decir, que cuando una persona encontraba a alguien siendo infiel y le mataba o le golpeaba o cometía actos de violencia, esto era eximente. Ahora bien, ahora no es considerado como un delito, ya que esto es más bien un acto de desmoralización ante los ojos de algunas personas, que otros a lo mejor lo toleran o podría ser una falta moral o una falta de respeto o algo así podría ser considerado, ya que cuando a una persona se le es infiel, lo más correcto es que si usted no puede estar con una persona, apártese de ella o déjela y busque otra forma, otra pareja con la cual usted pueda convivir y vivir en armonía, ya que la violencia solo genera violencia. Entonces, esto no es una excusa para que una pareja decida ya sea quitarle la vida o golpear a su compañero por esta causa. Déjelo y apártese de esa persona si usted no puede estar con ella. ¿Usted quería concluir? Sí, Leonardo. A modo de conclusión. Sí, porque para nuestra legislación, la mujer era infiel hasta con solo mirar a otro hombre, hasta con mirarlo, y el hombre era, para ser infiel, tenía que ser agarrado y sorprendido en el hecho conyugal. Nuestra conclusión es bandada hacia la familia, más unidad familiar, es lo que se necesita. Bien, este tema nosotros lo vamos a retomar cada cierto tiempo en D.D. Estrado, porque hay muchos elementos que tratar. Por ahora lo dejamos hasta acá, y les invitamos a que nos acompañen la próxima semana en otro Desde el Estrado. Si Dios así lo permite. Desde el Estrado y con la ley.